Desde el año 2000, Chile ha venido sondeando la posibilidad de invertir en materia de generación de energías renovables no convencionales. Por esto, en el Green Power, KINAP se unieron para montar la primera planta geotérmica, y en la provincia de Loa, emplazada a las cercanías de la comuna de Ollagüe en el sector denominado Cerro Pabellón. Ejecución de proyectos que tendrá una inversión de 180 millones de dólares y que generará 375 gigawatts hora. Esto nos va a permitir a nosotros ingresar al sistema de generación eléctrica aproximadamente 340 gigawatts al año, que eso equivale a las necesidades de consumo de unos 165.000 hogares en Chile. Esto indudablemente que también tiene una derivada y una consecuencia en lo que es el evitar seguir contaminando nuestro medio ambiente. Proyecto que podría generar beneficios para la provincia de Loa, pero que hacen recordar lo sucedido en 2009 con la erogación producida en el Pozo 10 de Corfo, cercano a los geysers del Tatio. Situación que hace analizar el verdadero impacto que la explotación de la geotermia podría causar en la zona. Y obviamente es posible que estas cosas ocurran en este otro lado, en Pampa Pacheta. Generalmente son las autoridades responsables que dan los vistos buenos a la espalda de la ciudadanía, porque la ciudadanía somos todos los chilenos y chilenas que hemos nacido en este país. Y creo que todos y todas tenemos que entregar nuestros puntos de vista. Por su parte, el alcalde de Calama expresó que pese al inicio de este proyecto, el cual en su primera etapa necesitará llenar más de 500 plazas de trabajo, los geysers del Tatio estarán protegidos ante un posible crecimiento de la explotación de esta fuente de energía. No debería afectar competencia de la municipalidad de Ollagüe y de los estamentos medioambientales y los distintos ministerios que seguramente autorizaron, pero nuestra comuna no lo hemos autorizado y los geysers del Tatio se mantienen como la mejor industria de turismo, de patrimonio dentro de la comuna de Calama. Por lo tanto, quienes amamos nuestro patrimonio y los turistas que permanentemente vienen a visitar los geysers del Tatio deben tener la tranquilidad que nosotros hemos resguardado esto que nos parece una belleza natural. De ocupación y generación de proyecto que quisimos consultar con el Ceremi de la cartera de energía de la Macro Zona Norte, quien explicó que por ser un proceso de administración no puede referirse al tema, puesto que podría afectar la viabilidad del proyecto entre las partes involucradas. La explotación geotérmica para la que los ciudadanos esperan no se repita lo acontecido en 2009, el daño que este causó en uno de los destinos turísticos y patrimoniales más demandados en Chile.